¿Qué tendrá de especial este lugar? ¿Por qué flor vendrá acá siempre que está mal? Lo único que me faltaba es estar hablando de una planta ahora. Yo me debo estar volviendo loco. Ay, papá, mamá, por favor, ayúdeme. Yo pensé que me iba a poder hacer cargo de esta familia loca, pero la verdad es que no puedo. Es demasiado para mí. ¿Me ha pasado algo, don Freezer? No puedo más, fío. No puedo más. Perdóname. Perdóname, no sé qué me pasa. Yo sí sé qué le pasó a don Freezer, explotó. Y es normal, no puede andar con el asador puesto todo el día. ¿Qué asador qué? Es una forma de decir, está todo el día así durito, cocinándose a las brazas. Eso no le va a ser bien. Sáquesele por unos días, va a ver que se va a sentir mejor. Sí, ojalá fuera tan fácil. Pero hay cosas que me endurecen, aunque no quieran. Yo lo entiendo. No debe ser fácil que se le trunque el compromiso así a metros de la llegada. Eso da vuelta a cualquiera. No, pero no tienes que ver con el compromiso. Son demasiadas obligaciones, demasiada presión. Esta manía que tengo de hacerme cargo de mis hermanos como si fuera el padre. Yo lo entiendo. ¿Sabe qué, don Freezer? Usted se carga de demasiadas mochilas, demasiadas responsabilidades. Y el día de mañana la vida le va a cobrar un exceso de equipaje. Y me parece que es caro. En serio, ¿qué pasa si algún día usted suelta las riendas de todo? La verdad, nada. ¿Qué va a pasar? Nada. Una casa va a seguir igual, adelante. Una empresa familiar también. Mis hermanos van a seguir la misma vida tranquila de siempre. No, Valentina. Ya llamé a todas las amigas y ninguna sabe a dónde está. O sea, vos sos la mejor amiga. Tenés que saber a dónde está Maya. Bueno, bueno, está bien. Bueno, si sabés algo, llámame urgente, ¿sí? Bueno, chao. Dios, Dios, qué tarada que es esta piba. Por favor. Es re tarde. Federico me va a matar. Me va a matar por no pararla. La va a matar a ella si le cuento. Ya sé. Ya sé a quién puedo llamar. Ya sé. La verdad es que mis hermanos son mucho más libres que yo. Ellos tienen sus sueños y, equivocados o no, aunque se caigan mil veces, van a seguir adelante con ellos hasta que lo consiguen. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Y por qué no hace lo mismo que ellos, don Fisher? ¿Por qué no sigue sus sueños? Yo vivo el sueño de mis padres. El sueño de mis padres era que Delfina y yo nos casáramos. Ellos siempre pensaron que íbamos a ser la pareja perfecta. Claro. Al principio, por supuesto, nosotros nos rebelamos porque a mí no me interesaba Delfina y yo tampoco le gustaba a ella. ¿Y cómo se enamoraron? Cuando Tomás apenas era un bebé de meses, mamá murió y papá no pudo soportarlo. Y empezó a viajar más seguido hasta que un día se fue. Para siempre después. Claro, ya entiendo que a usted le quedó toda la responsabilidad. Sí. Sí, a los 17 años yo ya. Tuve que ser un hombre de golpe para poder sacar adelante la empresa familiar y... Supongo que me endurecí más de la cuenta para poder continuar con todo eso. Bueno, pero lo logró. ¿Sacó adelante la empresa? ¿Se ocupó de que sus hermanos crecieran bien? Sí. Sí, hice lo que ellos hubieran hecho. Cumplí con su sueño. Es raro, ¿no? Porque... Mirá si el sueño de sus papás hubiera sido que usted fuera feliz. Nada más que eso. ¿Por qué no saca flote sus sueños? ¿Por qué no trata de cumplirlos otra vez? No es tarde. La verdad es que yo ya me olvido cuál es mi sueño. Pero estoy seguro que no tiene nada que ver con todo esto. No me olviste, mami. Está re triste mi frise. Pobre. Ay, San Expedito, San Expedito. No me abandones, te lo pido, por favor. Santillán, querido. Que revivas y que revientes de vuelta a vos y toda tu parentela. Menos mis chiquitas, por supuesto. Oh, esto es tan angustiado. ¿Para quién llamo? A Raúl. A ver, Raulito. Mami. Mami, ¿vos te acordás que yo te pedí que hicieras algo para suspender el compromiso? Bueno, ¿fuesté vos la que enloqueció a la bruja para que pusiera el gato y se pudiera todo? Contéstame. Mami. Ay, bonito, querido, discúlpame que te moleste, pero es que estoy tan mal, tan mal, querido. Necesitaba contarle a alguien que me escuche, que me comprenda. Cómo se frustró el compromiso de mi querida Elfinita. Ay, mi amor. Me hacen tan bien tus palabras. Sos tan amoroso, tan dulce de zapallo. Qué rápida que sos, ¿eh? Todavía no se secaron las flores de la tumba de mi hijo y ya te enredaste con otro. Raulito te dejo, ya se me pasó. Su hijo no era tan santo, señora. Lavate la boca antes de hablar de Albertito. Por lo menos yo no sembré el mundo de hijos bastardos. ¿Qué querés decir con eso? ¿Que yo tengo nietos bastardos? Justo hoy se le arregló el aparato. Ay, Dios mío, parece que se va a alargar la tormenta de Santa Rosa. ¿Quieres un tecito, doña Nilda? Cambia esa cara de fantasma y aclárame lo que dijiste. ¿De qué hijos hablabas? Nada, nada, nada. Fue la pastillita que me hizo un efecto colateral corobado. No sé ni lo que digo, Nilda. Claro, claro, no sabés lo que decía. Un tilo, algún tecito de manzanilla, algo fuerte. Sí, un té, llévamelo al jardín. Al jardín, mire que está fresco, ¿eh? Dije al jardín, ¿o sos sorda? No, no soy sorda, qué carácter podrido, Dios mío. Es fatal, ya que sos ocurrente. No, no soy ocurrente, no me gusta que me patoten, que es diferente. ¿Dónde le llevo el té? No, también me gusta, me gusta, sos de las mías. Llévamelo a mi cuarto. Perfecto. Ah, y cambiame las toallas de baño, que son de mi nuera, y no me quiero contagiar. Lo bien que hace. No hay caso. La sangre tira. Grecita, yo salgo un rato, ¿sí? Bueno, vos cuídate que te vas a estresar con todo eso. Basta, no toca esa comida, ¿no? Le sacá mano de ahí, mano sucia. Antes de que se pudran, es mejor que las comemos nosotras. No, si seguís comiendo dulces, porquerías, vas a pudrir estómago. Eso, suelta esa bomba ya que yo la vi primero. Yo no veo ningún cartelito que diga, no me comas, soy del nabo. ¿A nabo? ¿A nabo? ¿Qué estás haciendo? ¡Pero basta, ticachotra! ¡Silencio, fuera de la cocina! ¡Venga, ticachotra! ¡Venga, ticachotra! ¡Porto pulpa, se salga ahí! ¡Porto pulpa, se salga ahí! ¡Ajúdala acá! ¡Basta! ¡Pero no, yo te mato! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡A mí no, a mí! ¡Ajúdala! 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 ¿Qué pan de todo este griserío que se creen que esta casa es una cancha de cuchillos? ¡Qué corazón dirá! ¡Que estés me caigo! ¡Nos le vamos a decir! ¡Ajúdala! ¡Túmelo! ¿Qué hacen? ¿Les parece que solo les produce bailar acá? ¡Sáquenos de acá! ¡Ajúdala! ¡Ajúdala! ¡No, chicos! Sí claro, ¿cómo no? ¡Ay, descaen! ¡Ah! 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 ¡Ah, aah! ¡Ah! 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 ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Miradme! ¡Esta estúpida acá, suélteme! ¡Ah, estúpidos! ¡Estúpido! ¡Esta estúpido! ¡Ah, ah, ah! Todos juntos vamos ya a bailar con este compás Para el frente y para atrás Hacia abajo y a volar En la playa, en la montaña En el valle, en la ciudad Cuando florice, descansa Comienza la danza ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Hey! ¡Derecha! ¡Un, dos, tres! ¡Venea! ¡Un, dos, tres! ¡Vam, bam, bam! ¡Un, dos, tres! ¡Uh! ¡Ajo! ¡Un, dos, tres! ¡Ezquera! ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Vam, bam! ¡Ay, ay, ay! ¡Me está pegando, Rita! ¡Por favor de Dios! ¡Saque esas patas de ahí! ¡Ay! ¡Algo no te ayude! ¡Ah! ¡Me saco! ¡Arriba! ¡Aquí bien! ¡Hágame el favor de sacarme las pezuñas de encima! Me copo a salir con vos, pirata La verdad que me sorprendiste, ¿eh? Pensé que eras una bobita y terminaste siendo de la vida ¡Qué bueno que pienses eso de mí! Me copo Bueno Nos vemos mañana ¿Buena? ¿Eh? Los amigos van a hacer una picada, ¿crees que bien? Sí, pero todo bien si vos hoy no es medio colgada con todo Quédate tranquila, vas a estar conmigo, está todo bien Bueno Ah, pasame a buscar por el cole a las doce ¿Viste el que te dije? Sí, sí ¿Vas a estar a colegio? Sí ¿Eh? 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 Sí, Nico, no soy el único que podrías haber llamado ¿Por qué no le dices a Federico y listo? No, ¿Federico para qué? Para que si no la encontramos nosotros, a mí no la va a encontrar él Bueno, no sé, que llame a la policía, a la Interpol, a la FBI ¿Qué me importa? Además, ¿no puede seguir andando Mayda así como...? Bueno, no sé, primero voy a ver en casa a ver si llegó, ¿eh? ¿Qué te pasa? Mirá Puede ser Bueno, probate por andar haciéndote el mártir enamorado Ay, estos mocosos del demonio Los voy a matar uno por uno Y encima ni una ducha me puedo dar con esa vieja de porquería A vos te buscaba ¿Me vas a aclarar ahora el tema del gato? No me creo que fuiste vos la que lo ensorré en mi cuarto Bueno, ¿por qué no? A ver, ¿por qué? No, la que pregunta soy yo, mamá ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué la defendiste de esa manera tan ridícula, la cardito? Bueno, a mí no me conteste de esa manera Yo te contesto como quiero No juegues conmigo, mamá ¿Qué te pasa? Hablá porque de alguna u otra manera yo lo voy a averiguar Así que decime por qué la defendés de esa manera Florencia ¿Vos sí tenés de adentro? ¿Pero cómo es que no te vi yo? Estaba cambiando las toallas Y a mí también me gustaría saber por qué me defiende tanto últimamente ¡Floricienta! ¡Va! Después seguimos esta conversación Sí, ¿qué te lo hizo? Anda ¡Mocosos malenducados! Ahora mismo cambiar ropa y ir bajo la ducha y dar un baño, ¿está clara? ¿Qué pasa? No sabés qué hacer con estos picholos del demonio, no sabés El entraste que hacés en cocina floriciento Mediatamente cambiar ropa y ir bajo la ducha y quedar encerrados en la habitación Todo el tiempo no salir, ¿está clara? ¿Qué habrán hecho para poner la grita así, chicos? ¡Fue ella! No me importa quién fue, se van a bañar los dos ya mismo Yo no recibo órdenes de una niñera a la que están por echar ¿Qué sí, nena? No la echas ni con un tanque de guerra Después de lo que hizo con el gatito, tu hermano la va a rajar a patadas Para que sepas, nena, eso ya fue Y hasta que me mande otra, no me rajan a mí Y mientras tanto la que pega las patadas en esta casa soy yo ¡Anda a bañarte! ¡Uh, palo! Vos tome bañate si querés Me voy a dejar esto Hola Si se encuentra Sandíbar, por favor Ah, salió Bueno, dígale que después lo voy a llamar para confirmarle la hora y el lugar donde nos vamos a encontrar Sí, de parte de Malala Santillán Bueno, muchísimas gracias Hasta luego Mamá Te dije que de alguna manera iba a averiguar cuál es tu tema con la carnita Horas de batir, amasar Hornear, decorar ¿Todo para qué? ¿Para tirarlo a la basura? No hay derecho ¿Basura? No Seguro que jefe de rico querés guardar toda esta comida para guardarla en prisa Pero no, no es lo mismo Uno despliega todo su arte culinario ¿Para qué? Para ver platos sucios Servilletas manchadas Camisas arruinadas por la salsa Y no para que se congele como una rata disecada Deja de pavar a las cocineras, por favor Y da gracias a Dios que ningún invitado tiene que internar hospital por culpa de comer comida suya ¿Todo bien? Oh, sí Perdóname que me meta, señor, pero... ¿Qué va a hacer con mi comida? Algo útil y beneficioso, don Antoine ¿Algo útil? Entonces toda esta comida va para basura No, 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 nada Todo lo contrario Vení de fin, que esta comida sí te va a interesar Mira, yo había pensado en donar toda esta comida Sí, hacé lo que quieras Pero no la voy a donar a cualquier lugar La voy a donar a ese comedor infantil para el que vos trabajás ¿Cuál es la dirección? ¿Qué? ¿Te vas a ir y me vas a dejar sola? Para, para, no empieces, para, para No, no, para, no Porque yo estoy mal, estoy toda brotada Es el peor día de mi vida y vos me querés dejar sola Mi amor, es un momento, nada más voy y vengo ¿Cuál es el problema? No, no es un momento No, ¿por qué me querés dejar sola en esta situación? Por favor, pedile a Pedro que lo lleve Sí, Pedro, ¡PEDRO! ¡Vení, por favor! ¿Dónde está Pedro? ¿Qué pasa? No sé, Pedro salió, señorita ¿Cómo? ¿Dónde fue? Ir a devolver regalos de compromiso ¿Cómo? ¿Cómo los regalos de compromiso? ¿Por qué los fue a devolver? Porque nosotros no nos comprometimos hoy Pero en algún momento nos vamos a comprometer Mañana pasado, mañana tras pasado El mes que viene, el año que viene En algún momento, por favor Por favor, la orden la di yo No me parecía ético recibir todos esos regalos Sin estar comprometidos, no, no Pero no hay ningún problema Le pido a Pedro que por favor los traiga otra vez ¿Cuál es el problema? ¿Eh? Acá el verdadero asunto es que todos esos chicos Reciban esta comida antes que se eche a perder Por favor, dame la dirección Dame la dirección, mi amor ¡Solcito! Mi vida, querida ¿Estás bien? ¿Qué es ese brote que tenés en la cara todavía? Mi vida no se te curó, pobrecita ¿Estás bien? ¡No! Bueno ¡Estoy mal! Bueno, mi vida, lógico, lógico Los nervios no te ayudan nada, querida Vení Vamos a caminar Así se te pasa ¿Eh? Vas a ver una buena caminata Y te vas a calmar Vení, chiquita Vení ¿Y la dirección? ¡Soltame, crees! Claro, ahora me pedís que te suelte Pero bien que te salvé En el brote que te metiste Mirá si se descubría todo Por favor, no te hagas la super, mamá Que mal te queda ¿Ah, sí? ¿Y qué hacías si Federico te pedía la dirección del comedor? A ver, ¿qué hacías? Por favor, muy fácil Me siento en internet Busco una dirección y listo ¿Qué te pensás? ¿Que por el favor ínfimo que me acabas de hacer Yo me olvido que me ocultás cosas de la cardo? Otra vez con lo mismo, vos, querida Llame una cosa Y te lo voy a seguir a muerte Si vos no me aclaraste Entre vos y yo Está todo mal, mamá Es estúpida ¿Qué hacés acá? ¿No te enseñaron a tocar la puerta? ¿Qué hacías vos, nena? Con ese motoquero cara de enfermo ¿Qué hacías? ¿Qué me estabas espiando? Te estaba buscando Como un tarado por todos lados Pensando que te había pasado algo malo Y encima le pedí a Facha que me ayude ¿Cómo? No Pero Facha me dio... Sí, si te vio Y quedó hecho pelota, Maya No podés hacerle una cosa así ¡Sí! Puedo hacerle lo que se me cante Porque soy libre Y porque no tengo ningún compromiso ¿Ok? Estás muy confundida, nenita No podés hacer lo que quieras Te vuelvo a ver con ese tipo Y le cuento todo a Federico ¿Qué pasa? ¿No pasa nada en tu vida Que te querés que meter en la mía Y la de todos los demás? Maya, ¿estás bien? Sí, estoy bien, Fede ¿Dónde? ¿Puedo pasar? ¡No! No, no No, porque me voy a ir a bañar Está bien Bañate tranquila Sabés, yo no quiero seguir discutiendo más con vos No Delfina ¿Dónde estás? ¿Y por qué Flor no te puede abandonar si se le da la gana? Ay, porque Flor me quiere Por eso Y entonces si te quiere ¿Por qué se fue a trabajar a la oficina? Porque hice a la oficina de Fede ¿Entendés? Fede Y ella prefiere estar ahí antes de estar en tu casa Uy, vos no entendés nada, nena, eh Sos mujer, sos mujer Lo que pasa es que Fede se lo pidió ¿Y? A Flor ¿Entendés? ¿Qué tiene que ver? Es que Flor no le puede decir que no a Fede Eso pasa ¿Qué? No me digas que Flor gusta de Fede No No No, nada que ver No No Lo que pasa es que es el jefe Entonces grita mucho Fede Y Flor le tiene cuiqui Eso Sí, sí le tiene Necesito un urgente Está abierto, Delfina Pasa ¿Qué querés? ¿Tenés el computador aprendida? Si está aprendida, ¿no la ves? ¿Que está aprendida? No, no la vi Necesito direcciones de comedores infantiles Por favor, ¿no? ¿Eh? A ver Comedores infantiles Ahí están, ¿cuál querés? ¿El que vas vos? ¿Cuál querés? Sí ¿Y cuál es? ¿El que vas vos? ¿Tú yo? ¿Este? Este ¿Ese? Ahí está, ¿querés que te lo imprima? Sí Sí, por favor ¿No? Delfina Sí Te estaba buscando por todas partes ¿Qué haces acá? Ay, mi amor Estaba bajando un plano para que llegues más fácil al comedor Porque es re lejos Ahora, yo te propongo algo ¿Por qué no esperamos que llegue Pedro y lo lleve él? Que va a ser más fácil No, quiero llevarla yo Ya mismo Quiero cargar todo y llevarlo en el auto ¿Puede ser? Ajá Escuchaste Se quieren llevar las bombas Nuestras bombas de chocolate y de crema Hay que hacer algo Ajá, nena ¿Qué vas a hacer? Ya te estoy discutiendo Hola Hola ¿Qué hacen ustedes dos escuchando conversaciones ajenas? Claro Pues sin querer Así que le vas a llevar la comida a los chicos pobres Sí, sí Nosotros te podemos ayudar a compartir todas las bombas de chocolate y de crema ¿No? ¿Vamos? No Vamos De ninguna manera Lo voy a hacer yo solo con Delfina ¿Eh? No, mi amor Yo no puedo Yo no puedo Estoy mal Estoy muy triste Estoy depre Mirá las marcas que tengo en la cara Llena de ronchas Me ven mis chiquitos así ¡Qué susto! Se van a pegar ¡No puedo! Claro, Fede Por eso te acompañamos nosotros Claro Y hacemos más rápido ¡Dale! No, dice que no ¡Dale, dale! ¡No! ¡Dale! Mi amor Te puedo pedir un favor enorme Llévatelo Así que se dejen de... ¡Dale, dale, dale! Que les pesquen un poco Tomen aire ¡No! ¡No! ¿Cómo tengo que decir las cosas? ¡No! ¿Se terminó? ¡No! Por favor, Delfina Si vos te vas a quedar acá Hacete cargo de los chicos Que no hagan ni... Sí, mi amor Tranquilo Yo me hago cargo de todo ¡No! Ah, don Freezer El resto de las cajitas Están en el auto Está todo empaquetado Y encajetado en cajas también, ¿eh? Bien, bien Pero usted no puede ir solo Si Delfina no quiere acompañarlo Y con Floricienta Porque hace mucha comida encajetada No, pero ¿quién va a cuidar a los chicos? Bueno, pero para eso Esta Delfina Total, ella le gusta Sí, es verdad Son muchas cosas Sí, ¿por qué no venís conmigo, usted? Bueno, muy conocida Vamos Florencia Si quiere ir usted Yo me quedo cuidando a los chicos No, no, no No Por favor, anda a vos Entonces vamos, por favor Porque es tardísimo Greta nos acompaña Sí, claro ¿Qué te da eso, cardito? Mira, la loca de tu cuñada Está resacada Porque se le pudrió el compromiso Encima ahora al clan Se le sumó la abuela Que es otra que le chifla el moño Y Maya, no sabés Maya está cada vez peor No sé La casa en general Es un desastre Es un... Bolonqui ¿Y vos cómo estás? ¿Te amigaste con Clara? No, ni me hables de eso No, no Che, y Florencia ¿Cómo está? Bien Colgada en la suya Pero buena onda No, no preguntó por mí A veces no preguntan Eh, Franco Dicime la verdad Vos estás enamorado De Flor Ah, crees que te diga la verdad Mira, Florencia ¿Qué? ¿Nadie vio a mi gatita por acá? ¿Eh? Hola ¿Usted es la abuela de Delfina? Ay, sí ¿Y vos quién sos? Hola Yo soy Franco El hermano mellizo de Nicolás ¡El cenista! Uy, qué grande está Dios mío Uy ¿Vos me ves desde ahí? Sí, sí ¿Me estás hablando desde el televisor? Sí, justamente porque estamos... Corre, corre, corre Sal, 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 sal No, pero yo estoy... Vamos, dejame Anda, anda a buscar la gata Que a mí me duelen las piernas No, señora Yo estoy hablando ¡Vay, para nada! No discuta Porque te voy a pegar un tirón de orejas Anda, a ver Sí Se me notan mucho las arrugas Pero no querés tomar lechona, mi gatona Para tomar lechas Y después vas a escondirte de nuevo ¿Sí? Vamos Ay, si los descubre Delfina Mira, los descuartiza con los dientes ¡Greta! Uy, Delfina Ay, nena Uy, está bien, está bien ¡Achú! ¡Salud! ¿Qué hacen con esos gatos inmundos acá? Ay, por fin encontré la gata, por Dios ¿Cómo que se vea en medio de los gatos? ¿Quién te entiende? ¡Achú! ¡Es un tite! Ay, los chiquitos se van a poner chochos cuando vean toda la comida, ¿no? Espero que sí Bueno, cuidado Hay que pedir así En el campo, cuando no hay timbre, vos aplaudes y la gente Mira, ahí viene Buenas Hola Hola ¿Qué tal? ¿Qué necesitan? Vinimos a traer comida para los chicos Es una donación de Delfina Ella viene casi todos los días aquí a ayudar en el comedor ¿No la conoce? No, la verdad es que en mi vida, escuché, si no No, mire, no puede ser que no la conozca Ella viene casi todos los días No, mire, no sé de quién me está hablando Es una medio lindita con cara de nava Flor Con cara de... Más buena, buena como el pan con manteca, no sabe, en serio No, mire, debe haber alguna confusión, ¿sabe? Pero yo la voy a... No, no la voy a llamar porque me olvidé el celular Últimamente tiene la cabeza en cualquier lado Bueno, igual no es momento para llamar Ahora démosle la comida, ¿no sabe lo rica que está? Es comida de ricachones, que no la tocamos Así que los chicos se van a trumar hasta las pestañas Sí ¿En serio? No somos ladrones, es comida de verdad, abuela Ay, chicos, ya me di cuenta que son buena gente Pasen Pasen, eh, gracias por colaborar con nosotros No, por favor Bueno A ver, ¿me puedo repetir el nombre de la persona que manda esto? Mamá Mamá, tengo hambre, dale Estuve trabajando todo el día, estoy cansado Está bien, bueno Chino, no pierden el tiempo esto, ¿no? Todo rapidito, está bien Así sea No, no, no No, no, no puede ser No ¿Cómo es esto que tenemos que entregar cinco lucas en dos días Porque si no, nos remata en la casa? ¡Mamá! ¡Hijo, hijo! ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todavía no pude hacer la comida, no pelé ni una papa ¿Qué es esto, mamá? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por ti? Ay, esto ¿Qué es? Bueno, vos no te preocupes, hijo, que esto ya está todo arreglado, ¿eh? Está todo arreglado Sí, yo hablé con unos amigos míos y los amigos me lo van a solucionar Me van a traer la plata acá a la peluquería allá mismo ¿De verdad, mamá? Sí, mi vida, sí ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tengo la panza vacía, viene esta, por favor Pero la panza yo la lleno en un minuto Cuando hago las milanesas con papas fritas, mi hijo va a quedar como loco ¿Te digo algo? No se lo digas a tu padre, ¿eh? No Porque esto está todo arreglado, ya te lo dije Sí, mi amor, ¿por qué te hubieran vencido? ¿Alores, te miento? No, no ¿Qué tal? Hola, fachao ¿Cómo andás? Bien ¿Vamos a hablar? No, estoy cansado ahora Estoy cansado, aparte quiero comer algo No, dale, qué cansado Anda, vayan a hablar una vueltita Mientras usted se va, yo cocino Y a vos te voy a hacer una milanesa, la napolitana, mi bebé Toma, vamos, gracias Esto lo guardo Chau, Tintino Tranquilo Rápido, rápido, hago la comida Ay, Dios mío, ¿cómo me puede pasar esto? No lo puedo creer Y todo por ese monstruo Ese monstruo de Malala Maldita Malala ¿Sabes lo que fue? La vi y no la reconocí, negro Está otra vez con ese look dark Y se hizo un piercing ¿Se agujereó? Sí, loco Se puso un gancho, horrible Pero ¿sabes lo que más me molestó a mí? ¿Qué? Que estaba con el motoquero ese Que baila un pico Lo más normal Y después se fue en su moto Haciendo Bueno, pará El flaco no tiene nada que ver Acá, el Gil sos vos Porque si a vos te gusta una mina de verdad Tenés que ir y encararla así de una Caprichoso eres tú Caprichoso soy yo Hola, colliro linda Terminé el turno y me vine a despedir Así que, chau Eh, ¿por qué no me decís bata Como todos los demás, eh? Me decís bata Cuando querés o bien asqueroso Che, negro ¿Qué vas a estar toda tu vida Haciéndote el disimulado? No, no sé de qué me hablás ¿Qué disimulado? ¿Cómo de qué te hablo? Me acabas de decir Que si me gusta una mina Me tengo que jugar Y vos estás haciendo Todo un show de disimulo, viejo ¿Qué show? Nada que ver No hay ningún show No te entiendo Ay, negro ¿Qué va a ser un show? Yo no entiendo A vos Vos te da vergüenza Así que es la gordita, ¿no? ¿Sabés qué? ¿Algo de eso hay? Despacio, chicos, eh Que no son ladrillos Comida, eh Y qué rica Se ve que es de una fiesta ¿Qué pasó? ¿Se murió el del cumpleaños? No, no Es de un compromiso ¿Y qué pasó? ¿Qué sé yo? Ni idea ¿Todo bien? Sí, todo bien Nada más que nos enteramos Que no hubo ningún compromiso Ay, sí, no Un horror, una pena Estamos tan mal con eso Bueno, no importa Quedará para más adelante Ah, no se sabe No se sabe La verdad que No, bueno, puede ser Puede ser Nunca ¿Todo bien con la comida? Bárbaro Más que bien Vamos a ver lo último Sí, así que nosotros Nos vamos Sí, que lo disfruten Pero no ¿Qué? Quédense a comer Bueno, bueno, bueno Muchas gracias Nos encantaría quedarnos a comer Pero nos están esperando Así que vamos a ir a comer Por favor Sí, por favor Los chicos tuvieron una idea bárbara Ay, vele a un freezer Es una invitación No seas guacho No puede ser Estos dos La hora que si todavía no llegaron ¿Dónde se metieron? Hola Hola Hola, ¿quién sos? Hola, hola Hola, ¿quién habla? ¿Qué haces con el teléfono de mi novio? ¿Quién sos? Hola, sí Por favor, no digas nada Sos una amiguita, ¿no? ¿Amiguita? Por favor Mira, pásame ya mismo con Federico Que vamos a aclarar esto Federica no está en la casa ¿Te podés callar? Que no escucho nada Mira a tu ranta ¿A tu qué? ¿Qué te voy a arrancar los ojos? Mejor arranca ojos de abuelita Abuelita maladecuada ¿Qué haces vos con el teléfono de mi novio? ¿Está arriba de escritorio? Por favor, seguro que hizo propósito Me tiene harta con sus cuentos No, estos no fueron a ningún comedor Influidos No, si no se hubieran llamado como locos ¿Me querés decir ¿Dónde se metió? Esta fue una delfina Está cada vez más maladecuada ¿Puedo agarrar otro sanguchito? Sí, podés agarrar todos los que quieras Chicos, la comida es de ustedes Nosotros somos los invitados nada más Además, coman tranquilos Que lo hizo Antoine ¿Y quién es ese? El cocinero de la mansión No saben lo bien que cocinan Todos chicos son muy tranquilitos Yo no conocí a ningún chico Que comieron sin hacer ruido Ay, no Porque no sabés cómo son Cuando no hay visitas Son terribles Ahora están tranquilos Lo que pasa es que nosotros No nos conocemos Es por eso ¿Saben qué? Mejor nos vamos a conocer Yo soy Flor Y él es el Freezer Federico, Federico Bueno, Federico Yo soy Juan Él es Jonathan Espera, no me digas más Chicos, ¿saben que yo tengo un don? Yo adivino los nombres Leo las mentes ¿Quieren que les muestre? Miren ¿Hay alguna... Romina? No, bueno, puede fallar Paren ¿Hay algún... Ezequiel? Otra ¡Bien! ¡Bravo! A ver, otro ¿Hay alguna... Camila? Yo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Hay alguna... Hermenegilda? Yo ¿Cómo adivinaste? ¡Muy bien! ¡Bien! Esta fue una salida Bueno, ahora vamos a hacer un juego Yo voy a ir aplaudiendo y a ir diciendo ¡Un, dos, tres! Ustedes cantan conmigo Y cada uno dice su nombre ¿Dale? Dale, empezamos a aplaudir ¡Un, dos, tres! ¡Floria! ¡Un, dos, tres! ¡Meneegilda! ¡Un, dos, tres! Federico ¡Dios mío! ¡Qué poca gracia! ¡Qué poca gracia! ¡Bravo, bravo! Tanta vergüenza te va a salir conmigo, bata Te odio, te juro que te odio, mi amor Ah, estabas acá Mamá, soy tan desgraciada Ay, ¿cuál es el problema ahora? ¿Te pesaste y aumentaste tres kilos? No me hables así ¿Qué tengo que hacer para que me veas? ¿Me tengo que suicidar? Yo también tengo problemas, mi amor Y sin embargo no estoy llorando Y moqueándome por los rincones Te juro que tienen razón Tienen razón cuando dicen que sos una bruja Nunca tuviste un gesto de cariño conmigo Nunca una palabra de aliento Sos una bruja Y yo te odio, ¿sabes? No le hables así a tu madre ¿Pero qué haces? ¿Le pegás a tu propia hija? Ella se lo buscó Siempre supe que eras un mal bicho Pero tenía la esperanza que Albertito te hubiera cambiado No, no meta a su hijito en esto, señora No vuelvas a tocar a mi nieta No la vuelvas a tocar Porque entonces me vas a conocer enojada en serio Bueno, por fin cambiaste la cara Ay, no me hagas acordar otra vez Te juro que cada vez que pienso en Nicolás y Florencia Sus supuestos amigos que me quisieron separar de Franco Me agarra como una especie de... Pero no importa, no importa, no importa Te digo, no importa Cuando él vuelva yo voy a solucionar todo El viaje va a estar... Sí, tranquilo ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Relajarme? Tengo a mi papurro al alcance y no me llama No suena, no suena ¿Sabés qué? Es que para mí Matías no es para vos Es de esos pibes que me da la sensación Que hoy te dicen que estás divina, bárbara, un amor Y mañana ni te... No Nena, no lo conocés a Matías No Igual yo lo voy a llamar Porque yo pensé en algo y lo voy a llamar No, 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 pará No podés llamar así Porque tenés que pensar algo bien sutil Tiene que ser algo disimulado, ¿entendés? Para que no piense que vos... Pero nena, no me conocés Obvio que pensé en algo Matos Matos, ¿cómo estás? Sí, sí, soy gata ¿Cuándo salimos? Un, dos, tres Va a ganar Un, dos, tres Vos va a poder Un, dos, tres ¡Escela! 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 ¿Qué se besen? ¡Qué se besen! 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 Yo digo ¿Por qué rompieron el compromiso? Si se re nota que se quieren Acancé más que hace unos grimas ¿Puedes comer? Sí, estaban re felices esos chicos ¡Qué suerte! ¿Vos sabés la hora que es? ¿Delfina, qué haces ahí? ¿Cuánto tiempo te puede haber llevado Dejar unas masas en el comedor infantil? Quiero la verdad Federico ¿Dónde estabas? Eh, nos invitaron a comer Ah, bueno A vos no te preguntes justamente Así que se fueron a comer por ahí Yo acá esperándote como una estúpida Disculpame Florencia No entiendo a qué viene todo este desplante Yo te invité a que vinieras Y vos no quisiste ¿Puedo decir una cosa? No Bueno, su novio estaba muy feliz ahí Con esos chicos Con sus chicos Estaba muy contento Mis chicos Sí, tus chicos ¿Sí? Tus chicos Sí La verdad es que ahora entiendo Por qué vas y los ayudas tanto Lo único que no puedo entender Es por qué no te conocen ¿Por qué no qué? No entiendo qué decís ¿Por qué no te conocen? Preguntamos si la conocían Y dijeron que no Que nunca habían visto A ninguna Delfina Santillán Pero es muy fácil Porque esta verdad Otro encargado seguramente Además yo voy de día Ustedes fueron de noche Además yo cuando hago beneficencia No estoy haciendo alarde ¿Se entiende? Me cambio el nombre Yo me manejo de otra manera No me gusta alardear Siempre cambio el nombre Siempre Dicemos una cosa, Maya ¿No te pierdes por el agujerito este Cuando tomás el juguito? Vos vas a parar la cabeza del golpe Dime que te voy a dar Si no te callás, imbécil Matala, Federico ¿Cómo no me va a dejar Ir al pometor? Y encima ni una masita dulce, joder Ay, vamos ¡Ah! ¡Ah, monstruo! Vos no sos mi hermana Ay, a mí me encanta Ay, no, vos vos sos una loca como ella Igual te digo que Fede Cuando la vea la mata Así que... Federico, me importa un bledo Nene, no me importa No le tengo miedo ¿Me escuchaste? ¿Dónde están todos? Buen día Menos mal que no tenías miedo ¿No, Mayita? ¡Vamos, pechones pequeñuelos! Que Florecento está Artegando Remis Para llevar al colegio Buen día Buen día ¿Cómo están? Buen día Buen día Buen día ¿Maya? ¿Dónde está? Emaya se fue al colegio Ay, ¿desde cuándo Emaya Sarmiento? Desde que se puso un aro en la boca ¿Qué? Vamos a clases No, 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 no Alguien me explica ¿Cómo que se puso un aro en la...? ¡Flor! Buenos días Buenos días ¿Qué tal mi amor? Mal, mal, mal ¿Qué pasó? Greta al desayuno Bien, meine Frau Ay, se me va este chico ¿Dilfinita dónde está Greta? Eh, salí mucho tempranísima ¿A dónde? Eh, no, no sabía Pero hablá por teléfono Con salvavidas, da Silva Saldívar ¿Eh? ¡Saldívar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Saldívar, Rino! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Haga algo! ¡Ya, ya, ya! ¡Estúpida, vamos! ¡Ah! Pero yo no entiendo ¿Para qué me citó acá? Sí, no, discúlpeme Pero mi madre Quiere saber Si hay alguna novedad Sobre el tema de Florencia Pero entonces ¿Usted sabe todo Sobre Florencia? Claro, por supuesto Entre mi mamá y yo No hay ningún tipo de secreto Saldívar Bueno, siendo así Mire, aquí tengo El material Sucesión Santillán ¿Qué tiene que ver La carrito con mi papá? ¿Y qué sabe? Cuénteme ¿Tiene alguna novedad? ¿Algo nuevo? ¿Algo que quiera compartir? Pero por lo menos La chica sigue Sin enterarse Que ella es Perdón ¿Teléfono, teléfono, teléfono? Sí ¿Hola? Malala Sí ¿Está mejor hoy? Acá casualmente Estoy con su hija Ah, entiendo Pero no 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 se preocupe No se preocupe Yo me encargo, ¿eh? Hasta luego Hasta luego Pero caramba ¿Qué hice? Pero si me equivoco Qué carpeta Qué tonto que soy Esta malala No sabe lo exagerada que es Me dijo Que no le contara nada Sobre nosotros Pero bueno Yo no entiendo Para qué es tanto misterio, ¿no? No entiendo Dígame Hable ¿Qué pasa? Hable Bueno, pero usted sabe Muy bien la relación Que tiene su madre Con esta chica de Florencia Y es bastante desastrosa ¿No es cierto? Entonces, por lo tanto Nosotros estamos rasteando El domicilio del padre Que vive en el exterior Para que se vaya a vivir con él Y usted termine una vez Con esta pesadilla No, no disculpe, Saldívar Pero acá hay algo Que no me cierra ¿Qué? ¿Cómo es esto? Mi mamá quiere que la chica Se vaya con el padre Lejos de la casa Pero no quiere que se vaya de casa No entiendo No, precisamente Si el tipo la viene a buscar Y ella no está Todo el esfuerzo que estamos haciendo Sería en baño ¿Me entiendes? Por favor ¿Cómo le vas a decir a P? Que Maya se puso un aro Yo no entiendo ¿Y eso? ¿Qué tiene de malo? Vamos, apúrese Si, ¿qué tiene de malo? Que Maya se haya puesto un aro Que se lo puso en la boca ¿Entendés? Y Fede cuando racione La va a matar Pobre Maya Ahora tiene un quinta con él Por la boca, ¿podés? General, no digas eso Ni en broma ¿Me escuchaste? Es verdad, cortaron ¿Ya viste al cuaderno de comunicaciones A esa flor Para que te lo firme? ¿Vos tenés autorización Para firmar mi cuaderno de comunicaciones? No Pero tengo autorización Para matarte Si no me lo das A ver ¿Qué pasó? ¿Te portaste mal? ¿Estás escondiendo algo? ¿Qué es esto? Eso es del cuadro El cuadro de Malala ¿Eso es del cuadro Del finadito de Malala? ¿Por qué hiciste esto? Porque esa mancha no me gusta Verás cosas que no me gustan Las rompo Ah, no Ah, no Vos sos un petardo Nena ¿Cómo vas a...? No, así no va ¿Pero qué es la educación? ¿Cómo vas a hacer esto? La mejor, nena Mi mamá es una diseñadora de modas Que hace desfilas por toda Europa Y mi papá El funcionario del FMI Que viaja por todo el mundo ¿Y a vos te dejan solita siempre? No Me quedo con mis niñeras Que son mucho más finas E inteligentes que vos Bueno Esto me lo quedo yo ¿Para qué? ¿Para buchonearme con Malala, no? No Para arreglar todo Sin buchonear a nadie Vamos Entra ¿Por qué hiciste esto? Esto es un beso Y todos los chicos del mundo Tienen derecho a tener Uno por día Por lo menos Pero vos Estás de suerte Así que tenés Está alimentando ¿Estoy bien? Afluisienta Qué suerte que llegas El Federico Está súper enorme Enojada con usted ¿Y qué hice ahora? Fui volando al colegio Volví volando para ir volando A la oficina Es por cuestión de la arrete ¿Qué arrete? El arrete que Maya tiene en boca Si yo no Ay, Dios mío Lo único de falta Es que me eche la culpa a mí Escuchame una cosa, Gretita Yo tengo que hacer algo urgentísimo Si llegue a venir el señor Federico Puedo decirle que yo todavía no llegué Que me fui a hacer un pis ¿Está bien? Sí ¿Vos llegue y ven? ¿Qué tenés en la mano? Nada Un pedacito de papel higiénico Por si se terminó el del baño Ahí vengo ¿Esa voz que yo escuché Era la voz de Florencia? Eh ¿Mmm? Sí Era ¿Mmm? ¿A dónde se fue? Ay, por favor Aita de las restauraciones Que no se note mi arreglo Ahí está Divino Quedó divino, señor ¿Recuerda con decirle a la señora Malala Que fui yo la que metí la mano en la cabeza? ¿Está bien? ¿Qué hace la cartito de conversación Con el difunto? Esta chica Está cada día más cerca de la verdad ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué espías a la cartito? No espío a nadie Estaba entrando y vos venís y me interrumpís Sí Bueno, me vas a explicar, mamá ¿Por qué me empezás a mentir? Me metí, me metí Después le decís a Salivar Que me mientas Salivar, me miran ¿Es que te he dicho jamás Salí a una cosa así? Pero me podés explicar, por favor Basta con esta pavada Explícame por qué la defendés tanto A la malnacida metida Estupida esa Decímelo porque te juro por Dios ¿Te juro qué? A ver, te juro que Está lastimando Lo que te voy a decir Te va a lastimar mucho más ¿Vos querés saber? Sí, habla Esa metida Malnacida Estúpida de la cartito ¿Sabés quién es? Tu hermana ¿Qué? Todos mis amigos me van a ayudar Muchacha, bonita, cha-cha-cha Porque quiero que sepas que esta noche será Bonita, muchacha, cha-cha-cha Me pondré una bollera que se mueva el compás Muchacha, bonita, cha-cha-cha Esa brisa cortita que te invita a soñar Bonita, muchacha, te abrazará Voy a tu encuentro Se enciende el cielo Todo está listo para bailar Chaval chulito, esos ojitos Chaval son míos, que nadie más Chaval chulito... Gracias.